Seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, gracias por acompañarnos en estos espacios y a través de nuestras redes sociales de Meganoticias. Una de las periodistas que yo admiro, especialmente por los trabajos que ha realizado, por su carácter, por su tenacidad, sin duda es Nayeli Roldán. Nayeli Roldán, ella es periodista de Animal Político y ha hecho trabajos que han develado muchos de los temas importantes que tenemos en este querido México. Y hoy viene aquí a la FIL para presentar un nuevo trabajo que se llama La Austeridad Mata. Híjole, Nayeli, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy contenta de estar contigo, con tu auditorio. Muchísimas gracias por el espacio. A ver, ¿qué estás presentando? Eres coautora de la estafa maestra, aquel gran trabajo de poder determinar cómo esos cruces, esas empresas triangulando los desvíos de dinero, tremendo. Uno de los más grandes fraudes en este país. Pero bueno, a ver, ¿qué estás presentando? La Austeridad Mata, ¿qué nos presentas hoy? Este libro, Raúl, es la evidencia de los impactos que tuvieron una de las banderas más importantes del presidente López Obrador, que fue la llamada austeridad republicana, que era una política de gobierno que me parece correcta en su evaluación, porque lo que decía el presidente es que se iban a acabar con los gastos superfluos. Por supuesto, veníamos de sexenios en el que Enrique Peña Nieto, por ejemplo, viajó con una comitiva de 100 personas a París. Claro que eso era indignante. A Vicente Fox, gastando 50 mil pesos en toallas para su casa, con remodelaciones multimillonarias de las cabañas en Los Pinos. El presidente López Obrador nos dijo, se va a acabar con eso. Por supuesto, era una buena noticia. El gran problema es que no solamente ocurrió la supuesta eliminación de ese tipo de gastos, sino más bien que hubo recortes, que no es lo mismo, no es lo mismo un ahorro que un recorte. Y hubo recortes en los servicios a los ciudadanos, Raúl. Hubo recortes en salud, hubo recortes en educación, en cultura, es más, hasta en el mantenimiento carretero. Todo eso tiene un impacto directo en nuestras vidas cotidianas. Estoy segura que tú y quienes nos escuchen deben de conocer al menos un familiar, un conocido al que no le dieron las medicinas que requerían, que le aplazaron alguna cirugía, que no le atendieron en urgencias cuando requería una atención médica. Y eso es el resultado de tener menos recursos en el sistema de salud. Yo siempre diré que México no es que tuviera hospitales como Dinamarca, eso sí, ¿no? Nunca. Nunca hemos tenido un servicio... El gran engaño, ¿no? El gran engaño. Nunca hemos tenido un servicio eficaz, suficiente. ¿Eso es un hecho? Sí. Pero lo que pasó en el sexenio de López Obrador es que dejaron en los huesos al sistema de salud y muchas otras cosas. Pero me parece que en este libro, además, me enfoco mucho en esto, en el sistema de salud, porque ese es el ejemplo claro de lo que significa, Raúl, que un recurso público puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte de alguien. Aquí retrato historias que incluso me contó el personal de salud, de un hombre que, por ejemplo, tuvo un accidente, se abrió la cabeza, tuvo un impacto cerebral, lo operaron, pero ¿qué crees? No había suturas y no lo cosieron, literalmente. Le pusieron unas banditas solamente para la herida y el señor se infectó, estuvo a punto de morir, si ya no es por la voluntad de una doctora que dijo hay que volverlo a operar, hay que tratar de salvar la vida y hay que pedirle a la familia que comprara las suturas. Eso le salvó la vida, una sutura. ¿Y eso qué significa? En este libro revelo el recorte que se decidió desde el gobierno a cada uno de los hospitales, en cada uno de los rubros tan básicos como aquellos donde se compran las suturas, las gasas o donde se compran las medicinas. Este gobierno improvisó o estableció cinco intentos para comprar medicinas. ¿Qué trajo eso? Un desabasto cinco veces más grande en el surtimiento de recetas médicas que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El primer gobierno de izquierda dejó a más gente sin medicinas por una sola decisión que fue gastar lo menos posible en una cosa de derecho humano como es la salud, Raúl. Claro, la austeridad, más decisiones erráticas como la de pelearse con los laboratorios, como la de cambiar a un sistema que luego cambió a otro sistema y a otro sistema que no funcionó y que lamentablemente… ¿Cómo entender, Nayeli, con estas historias que todos conocemos que siga gran parte de la población refrendando confianza a este gobierno que con la evidencia que han presentado y como esta que estás presentando fue un fracaso en el tema de salud? Exacto, exacto. Y muchas personas lo comprobaron, por supuesto. Yo creo que hay una gran diferencia en este gobierno con los anteriores y creo que se traduce bastante bien o se ejemplifica bastante bien en la conferencia matutina. Viendo al presidente, la figura más importante de gobierno, todos los días repitiendo exactamente las mismas frases y en algunos casos repitiendo exactamente las mismas mentiras, permea. Permea en quienes lo ven todos los días. Estamos hablando de views de 800 mil personas conectadas todas las mañanas escuchando al presidente. ¿Y lo que se replica? Él dictando la agenda, insisto, repitiendo las mentiras, que las personas… Si tú hablas con varias personas en la calle, algunas hasta dicen exactamente las mismas frases del presidente. Creo que eso ha impactado. Luego también es real que ciertas políticas adecuadas lograron el aumento del salario mínimo, que lograron como cierto beneficio económico, sobre todo para los más desfavorecidos. Entonces, la evidencia de una cuestión como esa, de una mejora económica para muchos sectores y esta idea de que todo está bien repetido todos los días, creo que da la impresión de que efectivamente todo está bien. Quienes se enteran de que los hospitales están en los huesos, el personal sanitario y quienes necesitan este servicio. Y también creo que falta un poco de esta claridad, Raúl, de saber que si las carreteras están mal y si aumentaron los accidentes, se debe, es una consecuencia de una decisión. Y en este caso de las carreteras es una decisión del gobierno federal. Que si no tienen atención, por ejemplo, de infraestructura, de los edificios de gobierno, de los monumentos de este país, que si incluso hubo mayores incendios en nuestros bosques durante este sexenio, tuvo que ver con que no hubo recursos suficientes para herramienta o para contratar gente, para el mantenimiento de N cantidad de cosas. Es decir, si volteamos a nuestro alrededor y hay faltantes, tenemos que saber que eso es una decisión de nuestros gobiernos y que yo creo lo que se esperaría es que esa información nos pueda servir para tomar decisiones, incluso para demandar rendición de cuentas. ¿No, Raúl? La austeridad de alguna forma mal entendida y mal enfocada, ¿no? Oye, Nayeli, pero con esta evidencia, con este trabajo que has realizado, sí, podemos esperar que las cosas cambien, ya están cambiando en este gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum lleva dos meses ya en su administración, pero con esta evidencia, ¿qué piensas? Yo creo que, a ver, en el periodo de transición incluso me daba cierta esperanza las declaraciones de la presidenta electa del secretario de Salud, Kersanovich, que decía vamos a recuperarnos en vacunación, que ese también es un punto central que ahorita puedo retomar, pero el presupuesto nos demuestra que no van a corregir este rumbo. Al contrario, porque siempre diré, las prioridades se demuestran en el presupuesto, ¿no? O sea, si no está ahí, que los suficientes recursos significa que no les importa. Y parece que no les importa el sector salud, porque va a tener recorte todo, ¿no? Aunque el IMSS-Bienestar, por ejemplo, va a tener un aumento presupuestal, en realidad los hospitales como el Hospital General, Cardiología, Nutrición, estos grandes especialidades van a tener recortes, la Secretaría de Salud va a tener recortes, van a tener recortes la compra de medicinas. Entonces, esta evidencia de lo que significó dar menos recursos a la salud, creo que va a ser el precedente o el preámbulo de una situación más complicada. Y no quiere decir que yo lo desee, ni que sea como, ¿no? Ni como sea ver el futuro. No, no, es que es evidente. Si no van a tener el suficiente presupuesto para la compra de medicinas, para la contratación de personal, para el mantenimiento de los quirófanos o de los hospitales, evidentemente va a tener un impacto en menor atención para quienes demanden este derecho humano. Además, Raúl, estamos hablando del derecho a la salud. No es una concesión, no es un regalo, es un derecho de todos y de todas en este país. Entonces, me parece que lo que viene hacia adelante no va a ser más fácil. Incluso este fin de semana se conoce una carta del director del Instituto de Cardiología que se le enviaba el personal diciendo, pues no tenemos lo suficiente para atender a nuestros pacientes. Un hospital de especialidad como ese, ya sufriendo los impactos de la falta de presupuesto, imagínate cómo están las clínicas de primera atención. Y lo que te decía de la vacunación, a mí me parece lo más gráfico, digamos, del impacto de la austeridad. Seguro tú, quien nos ve, quien nos escucha, sabe que todos fuimos vacunados casi porque te cazaban, te perseguían en los mercados, en las clínicas, en las escuelas, etc. Teníamos un porcentaje de vacunación casi de 100%, 98% para las vacunas de recién nacidos. Pasamos, Raúl, a tener 30% en 2023. Eso significó dejar de vacunar a 8 bebés, 8 millones de bebés que hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto habían sido vacunados casi todos los que nacían en este país. ¿Qué pasó? La austeridad. 2019, el gobierno de López Obrador decidió no comprar medicinas porque se les rebasó el tiempo, porque tratando de buscar mejores precios, comprar más barato, en realidad no pudieron comprar. Eso significó 8 millones sin vacunas, cuyos efectos vamos a seguir viendo. ¿Y quiénes son esos 8 millones, Raúl? Por supuesto, los más pobres. Quienes tienen manera de comprar en privado no tienen el menor impacto, pero son aquellas comunidades pobres donde comprar una vacuna de 3 mil o 5 mil pesos les significa un ingreso de un mes. Entonces, también viene el otro punto, que es, primero los pobres no necesariamente fueron la prioridad en lo práctico, en lo real, durante el sexenio de López Obrador en este tipo de materias, Raúl. La narrativa contra la realidad, Nayeli. Eso es lo que se viene mostrando en este trabajo, en esta evidencia y lamentable, lamentablemente que tengamos esta misma ruta que hasta el momento, mucha narrativa, mucho vamos a hacer, pero en los presupuestos parece que no se ven. Exactamente. Nayeli, Roldán, qué gusto. Vamos a leer con mucho interés tu material y, desde luego, pues seguir generando esta reflexión, porque me parece que es necesario que esto vaya quedando marcado en la historia de este país. Exacto, Raúl. Yo siempre diría que esta es una lectura difícil, es dolorosa, pero es necesario que se sepa y, sobre todo, que todo ahí tiene fuente. Entonces, la gente puede ir a corroborar esas estadísticas, esa evidencia. Y, bueno, este libro lo pueden encontrar ahora en la fila, en el estante Planeta, pero también está disponible en todas las librerías del país, en audiolibro, en Kindle. Así que, por favor, es necesario enterarse de este tipo de cosas para tomar acción, sobre todo. Gracias por este trabajo. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Vamos a continuar en entrevistas aquí, desde la fil. Gracias. Gracias.